Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son las 7 y 20 de la tarde de este martes. Hoy es 8 de noviembre y como viene siendo habitual, después de cada pleno ordinario que se celebra, ordinario y extraordinario que se celebra en el Ayuntamiento de Alcañiz, pues un día más vamos a hablar con los portavoces de los grupos para que nos den sus propios puntos de vista acerca de las iniciativas y no iniciativas que se aprobaron ayer. Se habló en esta ocasión de muchísimos temas, se habló en primer lugar de ordenanzas fiscales, también de educación para adultos y hasta del aparato de radiología del Hospital de Alcañiz, que es un tema que está últimamente muy de actualidad. De todo ello vamos a hablar un día más, cuando son como digo las 7 y 21 minutos, con los diferentes grupos con representación municipal. Me acompañan ahora mismo en los estudios de aquí de Radio La Comarca, en primer lugar el portavoz del PP, Nacho Carbó. Nacho, buenas tardes. Hola, buenas tardes. También me acompaña María Emilian, portavoz de Ganar. María. Hola, buenas tardes. José María Andreu, portavoz del Partido Socialista. Hola, buenas tardes. Eduardo Ríos, del Partido Aragonés. Buenas tardes. Buenas tardes. Y también nos acompaña en esta ocasión Joaquín Galindo, Joaquín, de Ciudadanos. Buenas tardes. Buenas tardes. En este caso empezamos hablando de ordenanzas fiscales, porque ayer, por ejemplo, se aprobó la congelación de prácticamente todas las tasas e impuestos. Nacho, en este caso, cuente cómo se va a traducir esto. De cara a los vecinos. ¿Cómo se va a ver reflejado, lo primero? Bueno, como dices, el titular, digamos, de lo que ayer aprobamos es que las tasas y ordenanzas, o sea, las ordenanzas fiscales recogen las tasas e impuestos para el próximo año, para el 2017, se congelan. Ha sido la línea en estos últimos años y es la línea de este 2017. Hay, por diferentes cuestiones, que ayer comentó la compañera, la concejala delegada de Hacienda, hay cambios en las tasas de veladores. Hasta ahora estaba, digamos, muy fraccionado hasta la fracción día. Entonces, era muy difícil que la propia policía, pues, llevar un control de esos veladores, porque tan pronto pedían velador como no. Entonces, se ha reducido esa fracción hasta el trimestre. En fin, y también hay días especiales que se recogen. De esta manera, lo que queremos es que cuando solicite velador un establecimiento, lo solicite para un tiempo suficiente para poder llevar en el ayuntamiento un control. Está bien que ofrezcamos una a la carta, pero tan, 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 no, porque al final no puedes controlarlo, ¿no? Y de lo que se trata es que el que ocupe la calle, tampoco nos vamos a hacer ricos, pero están ocupando un espacio de todos y tienen que pagar por ello, ¿no? Están ampliando, en cierta manera, su espacio para poder llevar a cabo su labor hostelera. Hay nuevas tasas para policía que antes no estaban recogidas, estaban cobrando determinadas cuestiones que se hacían, pero no estaban recogidas en las ordenanzas. Esta vez, sí, se han creado tasas en forma de los locales de ocio, aperturas de peña, las colocación de velador o vado. También había un servicio que se presta, sobre todo, a las empresas de obras de construcción, que es la cesión de señales portátiles. Pues bueno, se ha creado también esta tasa. En acción social se ha acordado bonificar el 50% en el coste del pabellón, transporte público, agua y basura, pues para familias que no supere el 1,5 del IPREM. Y bueno, estos, a grandes rasgos, ¿no? Se han recogido, creo que prácticamente todas las enmiendas del Partido Socialista. De ganar no se recogió ninguna. Y del Partido Aragonés también se recogieron propuestas. Está claro que al gobierno le gustaría que se aprobaran por unanimidad, ¿no? Pero es difícil. Cada uno tenemos aquí nuestras ideas. Cada uno barremos, por decirlo de alguna manera, hacia nuestro ideario, nuestra manera de cómo haríamos las cosas. Y que sea del gusto 100% de todos es muy difícil. Y a veces incluso ni una, porque estamos, aunque nos podemos llevar muy bien y podemos querer lo mejor para el Cañín, no tenemos el mismo punto de vista. Y diferentes partidos, sobre todo cuando tenemos grandes diferencias, diferentes políticas. Por eso no se recogen de determinados partidos ciertas enmiendas. Hablábamos de la congelación de prácticamente todas las tasas. También lo nombraba en este caso el portavoz del PP. El cambio más significativo lo van a nombrar los hosteleros, lo van a anotar los hosteleros. Se modifica, Nacho, en este caso el modo de pago de los veladores. Esto se va a traducir en que van a tener que pagar de forma trimestral a partir del año que viene. Sí, ahí siempre ha existido un precio de verano y uno de invierno. Eso sigue igual, que se reduce a la mitad, el de invierno al de verano, porque hay menos actividad, digamos, de sacar a la calle, hay menos demanda. Y lo ponemos de manera trimestral para lo que comentaba antes. Que aumenta el precio por metro cuadrado, es cierto, pero también podemos hacer memoria. Y hace, no recordaré el año exacto, pero hace cuatro años, y al segundo año de entrar, reducimos al 90% el coste de esta tasa y lo argumentamos porque se sacó adelante una ordenanza de locales, o sea, de locales, perdón, de veladores, de ocupación de vía pública de veladores, y ahí se requerían determinados requisitos del mobiliario, y de alguna manera quisimos contrarrestar eso con una bajada muy importante en ese momento de las tasas. Ahora, pues bueno, han sufrido una subida. En todo caso, no creo que sea algo exagerado. Como decía, no nos vamos a hacer rico por cobrar estas tasas, pero es que aquí el que saca, el que ocupa vía pública, creo que es normal que tenga que pagar por ello. Vamos a ver qué les ha parecido al resto de grupos este cambio significativo que van a notar los hosteleros. Eduardo, portavoz del Partido Aragonés. Bueno, a ver, como bien ha nombrado Nacho, al final hemos aprobado las ordenanzas. Entre las ordenanzas que había existía el tema este de los veladores. Pero bueno, yo sí que me centraría en este caso en las ordenanzas, que yo sí que creo que ha habido un trabajo conjunto. Nosotros sí que es verdad que la premisa que pusimos cuando entramos en gobierno con el Partido Popular, sobre todo a la hora de realizar las ordenanzas, que no hubiera ninguna subida de impuestos, ha habido algunas tasas que ha habido que retocar, pero realmente no se han tocado ni impuestos, ni las tasas, ni los precios públicos. La primera premisa que hicimos era que no subieran los impuestos y la segunda también que pusimos para hacer es que se intentara trabajar de manera conjunta, no solo con el Partido Aragonés, sino con los demás grupos. Yo creo que se han llevado muchas enmiendas a cabo, se han favorecido y muchas de las enmiendas que se han hecho, sobre todo bonificaciones, han venido establecidas ya de comisiones previas. En Acción Social se han realizado las bonificaciones correspondientes a la mayoría de las tasas y han salido prácticamente todas por unanimidad. Y luego con las enmiendas que han venido al Partido Socialista se le han aceptado prácticamente todas, incluso ha habido algunas que hemos hecho los textos consensuados para poderlas aprobar y con Ciudadanos, pues bueno, igual se ha aprobado alguna. Otra no ha habido la posibilidad de llegar a algún acuerdo por la variación de textos, incluso con las familias monoparentales. Yo creo que ayer se dejó claro también que la familia monoparental como tal puede llegar a tener bonificaciones si solicitan el carnet aquí en Aragón de familia numerosa. Entonces yo creo que el objetivo se ha cumplido. Se ha cumplido el tema de no subir los impuestos y sobre todo tener un consenso con los demás grupos. José María Andrés, el portavoz del Partido Socialista. En este caso, ¿su grupo, al igual que el Partido Aragonés y que el Partido Popular, votaron a favor de estas bonificaciones fiscales? Sí, nosotros que de cinco propuestas que hicimos, de cinco enmiendas, se nos aprobaron cuatro y una quedó pendiente de estudio. Nosotros lo que pedíamos, bueno, primero corregir un poco tanto al señor Nacho Carbó como al señor Eduardo Dorrios de que es cierto que no se han aumentado ninguna tasa, pero se han ampliado el número de tasas, porque había tasas, tasas, por ejemplo, que estamos hablando ahora mismo sobre los estudios, el informe de la policía, antes no se cobraba, antes no se cobraba, que no nos parece mal que se cubre ahora. Bueno, relativo a lo que se nos ha aprobado, se nos ha aprobado precisamente reducir la tasa que proponía el Partido Popular al 50% la cantidad que nos decían. Luego también, como bien ha dicho Eduardo, había dos tasas que estaban ya consensuadas en bienestar social, en acción social, que era la tasa de politización de pabellón y de piscina municipal. Y luego también con la escuela de música, que había allí una normativa que decía que a los dos meses de no pago se daría de baja el usuario y pedimos que cada situación se estudiase por la Comisión de Bienestar Social. La única que no se nos ha aceptado ha sido, pero pendiente de estudio, ha sido que pedíamos que el dinero que se cobraba por la recogida de animales por parte de la policía local se destinase a la protectora de animales. Se nos ha dicho que de momento se deniega, pero sí que es cierto que se va a reestudiar, a reabrir el tema de la protectora de animales y vamos a intentar mirar todo detalladamente de cómo está esa situación y ese convenio. Con lo cual no tuvimos otro remedio más que, muy a gusto además, porque si nos han aceptado todas las tasas, votar a favor. María, no sé, el portavoz del grupo Ganar no le veo muy convencida. Hombre, es que yo esto del consenso, el consenso es un consenso. Desde luego a Ganar no se nos ha aceptado ni una sola enmienda y tendremos políticas diferentes, pero creo que eran unas enmiendas bastante asumibles. De hecho, algunas partes de las enmiendas se han aprobado otros grupos modificadas, pero bueno, casi aprobadas. Y un poco la enmienda principal sobre los impuestos era la del IBI, que solo era subir al 10% de las fincas no residenciales del 0,65 al 0,72%, que es muy poco. Y con eso el ayuntamiento ingresaría, bueno, pues eso, pagando más los que más tienen, no sé. El sistema fiscal tiene que servir para un poco redistribuir la riqueza y corregir las desigualdades, o así por lo menos lo entendemos nosotras. Del IBI también, así como a Ciudadanos se le aceptó una de las enmiendas que apostaba por el medioambiente en cuanto a los vehículos, nosotros presentamos una que apostaba por el medioambiente en cuanto a las fincas, ¿no?, o a los inmuebles, que era, pues, dar una bonificación a las fincas que tuviesen instalado un sistema térmico o eléctrico, ¿no?, de energía renovable. En cuanto a las tasas, pues, una de las enmiendas era la de 1,5 del IPREM, de las bonificaciones a las familias que tuviesen 1,5 del IPREM. También creemos que no es lo mismo una unidad familiar y un miembro que cobre 1,5, que cuando son cuatro miembros, pues, era aumentar el 5%, que eso es una miseria que cobraría de más la familia. Y, entonces, creemos que era muy asumible y, además, socialmente importante. En cuanto a lo de la policía, a la tasa de prestación de servicios de la policía, que era otra de las que tenía más controversia, bueno, que el abandono de animales sea 50 euros nos parece algo irrisorio, porque creemos que, bueno, la ley marca, además, que va de 601 a 6.010 euros, el abandono de animales, y la tasa de los perros que se abandonan, creemos que es una medida que no favorece nada al no abandono. Entonces, nos parecía que 10 euros sería suficiente. Además, tampoco entendemos cómo puede la protectora dar el servicio de los animales que abandonan, pues, cada día que tienen allí, y que haya que pagarlo a la policía. Es algo que es incomprensible. Entonces, bueno. ¿Y por ese motivo? Hemos votado en contra, por supuesto. Joaquín, en el caso de Ciudadanos, ¿se abstuvieron? En el caso de Ciudadanos nos abstuvimos por no implantarnos en un no permanente, porque no me gusta esa actitud de decir no a todo, aunque realmente, en vista de las enmiendas que presentamos, tendríamos que haber votado no. Bueno, se nos acepta, como dice la portavoz de ganar, se nos acepta una única enmienda, que tiene que ver con los vehículos híbridos, y simplemente lo que se hace es que, bueno, pues, para las personas que compren en el cañito un vehículo híbrido, que lo matriculen aquí, el impuesto de vehículos de tracción mecánica va a tener una bonificación incrementada del 50 al 90% cuando nos supera determinada tasa de emisión de CO2, que a nuestro juicio, pues, es una cuestión importante, por lo menos en el medio plazo, los vehículos híbridos en el mercado irán apareciendo, y ahí sí que nos parece un éxito la aceptación de esa tasa, si no hoy, como digo, en el medio plazo, ¿no? Bueno, pero bueno, después hay dos, una que me duele especialmente, que la dejo para el final, y otra que es la de las familias monoparentales, que yo creo que no nos entendimos, o probablemente yo no me explicara bien y la culpa fuera mía, porque yo sé que la concejala delegada y también el portavoz del par eran recepticios, sobre todo la que tiene que ver con el desempleo, pero en la que hace referencia a las familias monoparentales, que yo pedía una bonificación respecto a las tasas que tienen que ver efectivamente con las familias o directamente con las familias, como son las de piscinas, polideportivo, servicio de transporte urbano y precios de la escuela de música, precio público también de la escuela infantil municipal, yo lo que entendía es que hay que darle un tratamiento similar a las familias monoparentales como a las familias numerosas, pero no a las familias monoparentales que tengan tres hijos, que es lo que se puede exigir para tener la condición de familia numerosa, yo entiendo que una mujer o un hombre que individualmente decide tener un hijo por el sistema que sea bien vía adopción o bien con independencia de cualquiera de las técnicas de fertilidad que hay ahora legalmente establecidas para tener un hijo o dos hijos, yo entiendo que una mujer o un hombre que por separado decida esa cuestión, que a mi juicio es importante, pues bueno, tiene que estar también apoyado vía ordenanzas fiscales como una familia numerosa que ya sabemos que actualmente la mayoría de las familias trabajan los dos miembros de la unidad familiar, los dos congéneres, el padre y la madre, y por tanto yo entendía que tener un hijo y criar a un hijo o a dos hijos de una manera individual supone un coste importante, ¿por qué? porque no puedes dejar a los niños en casa, tienes que buscarte a alguien que te los cuide y pagar a una persona para que los cuide, entonces para compatibilitar el mercado laboral con la crianza de los hijos, evidentemente ese individuo, sea mujer o sea hombre, va a tener un coste más importante y yo entiendo que no se entendió lo de la monoparentalidad, dejaremos el tema para el desempleo por no alargarme más, porque si no voy a hacer un uso de la palabra excesivamente largo y la dejo para más tarde. Y a partir de ahora, Nacho, tasas impuestos del año 2017 entrarán en vigor supongo que el 1 de enero, Claro, sí, evidentemente. ¿Suéltame las nuevas y todo? Todo lo que ayer se aprobó tiene en vigencia el ejercicio del 2017. Muy bien, pues vamos a hacer una pausa para la publicidad cuando son las 7 y 38 minutos para seguir continuando hablando de los diferentes puntos que se trataron en el pleno del Ayuntamiento de Alcañiz que se celebró ayer. Se habló pues como adelantaba en la primera parte del programa, además de bonificaciones y además de tasas fiscales y ordenanzas fiscales, también de la educación de adultos y hasta del aparato de radiología del Hospital de Alcañiz. De todo esto vamos a hablar a continuación. Recuperamos ahora el tiempo para hablar de la información local, en este caso de la información del Ayuntamiento de Alcañiz, porque ayer estuvimos pleno en el consistorio y por eso vamos a seguir hablando de las diferentes mociones que presentaron los diferentes partidos con representación municipal. En este caso vamos a hablar en primer lugar de una presentada por el grupo Ciudadanos que era relativa a la educación de adultos. Joaquín Galindo, portavoz, cuéntenos un poco sobre qué giraba. Bien, lo que es el tema de la apertura de la Escuela de Educación de Adultos que se había retrasado pues aproximadamente, no había una fecha cierta de apertura de la escuela, rondaba entre el 1, entre el 15 de septiembre, entre el 20, bueno, habíamos llegado el mes de noviembre y ese problema ya se estaba enquistando. Había habido una consulta por parte de las asociaciones que representan algunos de los colectivos que hacen uso de esa escuela para adultos y también, bueno, pues aparte de ese colectivo de discapacitados, también hay una serie de personas incluso de fuera de Alcañiz que acuden a la Escuela de Adultos de Alcañiz a recibir formación y que de alguna manera eso sirve para ejercer también la capitalidad de Alcañiz sobre la comarca en este sentido, ¿no? Bien, el problema es enquista, nos plantamos después de todos santos en el mes de noviembre y el curso escolar no había comenzado, bueno, lo cual hemos perdido dos meses. El alcalde, por un motivo de que no se había publicado la orden subvencionadora de la comunidad autónoma que todos los años regula esta situación, entendía, entendía que no debía convocar o contratar a los cuatro profesores de la educación de adultos y quería que fuera el pleno el que tomara la decisión. Bueno, se lleva la propuesta al pleno, al menos eso es a mí lo que me explica a mí el alcalde cuando yo presento la propuesta, se lleva al pleno y, bueno, pues al final hay una aprobación por unanimidad de que la escuela se abra la semana que viene. Por tanto, yo creo que hemos tomado entre todos una buena decisión, un problema que ya se estaba enquistando dos meses y yo estoy muy satisfecho de que por una vez, bueno, pues que una propuesta de Ciudadanos haya sido asumida por todo el mundo y que, bueno, pues que los colectivos que son muy vulnerables, la gente que acude a esta escuela, pues queden protegidos y también que se salven los puestos de trabajo de cuatro personas que llevaban dos meses sin tener una ocupación efectiva. Moción aprobada en este caso por unanimidad. Nacho, también tuvimos una rueda de prensa hace apenas unos días por parte del equipo de gobierno en la que se nos informaba los medios de comunicación de que realmente la puesta en funcionamiento de la escuela de adultos se va a poner en marcha ya próximamente, en apenas unos días, ¿no? como dice Joaquín. Sí, visto que no llegaba digamos la parte de la DGA, el paso de la DGA y hay que decir que quede claro que no es una competencia municipal por mucho que llevemos muchos años funcionando así, por mucho y estamos de acuerdo que se haga una labor muy importante tanto socialmente como integradora y educativamente a personas adultas que lo necesitan, por mucho de todo eso no es competencia del ayuntamiento, pero a pesar de eso entendemos que aunque no corresponda debemos dar ese soporte, igual que hay otros asuntos en el ayuntamiento de Alcañiz que tampoco son competencia y también llegamos allí y visto que la DGA no hacía los deberes pues al final hemos decidido desde luego aunque sea una propuesta de ciudadanos cuando las cosas pueda haber puntos de unanimidad de que todos estemos de acuerdo en este caso es así el ayuntamiento va a seguir poniendo su dinero pero como es algo que no es competencia municipal lo que sí que queríamos es que hubiera un acuerdo plenario para que a pesar de que hiciéramos algo que no nos compete y que no digamos que es ilegal pero sí que puede venirnos algún día y decirnos a alguien que usted por qué ha hecho eso pues bueno que sea algo que puesto que estamos todos de acuerdo haya un acuerdo plenario que lo plasme y bueno a partir de ahora dar el paso para que a pesar de que ya es un poco tarde y quizás ojalá se hubiera hecho esto antes pero bueno estamos a tiempo creo yo lo importante es que ya muy pronto se van a empezar a dar las clases y al final pues un año más un curso más vamos a seguir dando este servicio que creemos que es muy importante por los colectivos a los que damos cobertura Eduardo desde el partido aragonés votaron a favor también si vamos esta moción no se podía no se podía votar de otra manera aparte esto viene de una reunión previa que tuvimos todos los portavoces de los grupos pues para buscar un poco un punto común y un texto en el que todos estuviéramos de acuerdo y votar a favor yo creo que aquí ha habido varios fallos y varios culpables de inicio por una parte como ya se ha explicado aquí los dos portavoces que me han precedido el ayuntamiento no tiene la competencia para hacer la educación de adultos sí que es cierto que lleva veintitantos años ya ofreciéndolo que hay cuatro profesores que se están contratando todos los años que lo asume el ayuntamiento pero al final es cierto que el gobierno de Aragón no había sacado la convocatoria también es cierto que todos los grupos políticos nos hemos reunido tanto con colectivos nos hemos reunido con los profesores y al final pues cada uno ha optado un poco por llevar me ha parecido a mí la guerra por su cuenta y esto sí que no me ha gustado tanto por parte del Partido Socialista tuvo una rueda de prensa explicando sus motivos el Partido Popular en su caso también la rueda de prensa que tú has nombrado anteriormente yo creo que esta solución se hubiera llegado mucho antes si nos hubiéramos sentado mucho antes porque todos hemos hablado como te he dicho con todos los colectivos y hubiéramos llegado a este punto común al final las posiciones encontradas no se llevan no llevan a ningún lado y buscando un punto común donde todos estemos de acuerdo buscando el acuerdo plenario yo creo que esto se hubiera solucionado mucho antes los profesores ya estarían dando clase y sobre todo los colectivos ya estarían estando en las clases que es donde tienen que estar aprendiendo José María nombraba efectivamente el portavoz del Partido Aragonés esta rueda de prensa que ofrecieron desde el Partido Socialista hace unos días también en la que fueron además muy críticos con el equipo de gobierno por esa tardanza si voy a explicar por qué porque bueno las cosas yo creo que hay que explicarlas y además tiene relación a Dordo dialogando se entiende a la gente lo que pasa que hay momentos en que no se puede dialogar de manera de dialogar porque dos no hablan si no lo quieren yo creo que ese ha sido el problema que una de las partes no ha querido hablar pero bueno por especificar una cosa muy concreta una cosa es educación de adultos que se viene dando desde hace veintitantos años en Aragón y otra es la educación social o educación sociocultural que esa hasta el momento y desde hace veinticinco casi veinticinco veintiséis años está a cargo de las entidades locales o bien ayuntamientos o bien comarcas hay convenios a través de las diputaciones comarcas o ayuntamientos con la DGA es cierto que la DGA no ha sacado la subvención pero también es cierto que habían comenzado las clases en todo Aragón salvo en Alcañiz también es cierto que había una espada de Damocles que era que el secretario interventor bueno el secretario decía que iba a hacer un informe negativo con lo cual eso es una espada de Damocles que yo lo entiendo y era la solución lo que queríamos solucionar también es cierto como ha dicho Joaquín Galindo que todo el mundo estábamos muy preocupados todo el mundo estábamos pendientes habíamos hablado con los padres y madres de muchos alumnos con ciertos colectivos y estábamos preocupados porque no habían empezado el colegio también es cierto que el director general había llamado cinco veces a este ayuntamiento para hablar tanto con la teniente de alcalde como con el secretario para decirle que no habría ningún problema y fuimos al único ayuntamiento donde se mandó un correo certificado diciendo y asegurando que esa subvención iba a salir y que se adelantase el dinero porque ya estaba ese dinero se podía haber trabajado con el dinero del presupuesto del ayuntamiento de Alcañiz y de la diputación provincial que ya estaba en estos momentos en Alcañiz y ya está en Alcañiz con lo cual era la queja que teníamos que creíamos que se tenía que haber puesto en marcha todos todo este proceso que tenían que haber empezado a haber dado clases desde por lo menos desde el 1 de octubre que había cuatro profesores que habíamos conseguido que fuesen fijos indefinidos a través de la comisión de personal entre varios grupos políticos que lo propusimos allí entonces creíamos que era muy importante para los colectivos y para los profesores porque incluso había alguna profesora que ya perdía el paro con este parón lo bueno pues que creo que todos ya nos hemos puesto de acuerdo todos vamos a luchar y creo que todos estamos trabajando para que educación de adultos siga adelante no vamos a ponernos a discutir aquí al final de quién es la competencia yo creo que son culpas compartidas de todo el mundo hay que asumirlo así pero gracias a Dios va a empezar ya la escuela de adultos y sí que hay que agradecer a todo el mundo que hayamos sido capaces de llegar a un acuerdo María en este caso como decía el portavoz de Ciudadanos Joaquín Galindo es una propuesta muy social que va dirigida a la ciudadanía y por eso desde Ganar también estuvisteis a favor sí bueno desde Ganar llevamos reclamando que se pusiera el servicio desde el 20 antes estaba mirando las actas de las comisiones y el 20 de septiembre del 27 que había comisión de personal ya reclamamos que se que se que se la contratación de los profesores de la escuela de adultos es verdad que nos reunimos con las cañas y es verdad que esta moción tenía que haber sido por consenso político pero es verdad que los profesores o sea que los padres y madres nos pidieron que respetáramos y que esperáramos a que hablasen con todos los grupos y por falta de diálogo pues es verdad que Joaquín la presentó y no habíamos hablado con él que podíamos haberla presentado de manera conjunta así que lo importante es que se apruebe y que se contraten y nosotros por supuesto estamos a favor sí que tengo que decir que desde Ganar siempre hemos dicho que el primer responsable es el gobierno de Aragón y con nuestros diputados y diputadas que tenemos en las cortes tanto de Izquierda Unida como de Podemos hemos estado hablando para que presionaran también a la consejera y por supuesto el segundo responsable es el alcalde de Alcañiz porque yo es lo que decía ayer si hoy se puede llegar a este acuerdo porque no nos ha convocado él como alcalde al resto de portavoces para hacer un acuerdo de pleno hace dos meses y el servicio si hubiese empezado el mismo día que tenía que empezar porque se lo hemos reclamado la asociación Las Cañas que han subido un montón de veces a hablar con la delegada de Acción Social los profesores de la escuela de adultos han subido un montón de veces los políticos me consta que compañeros de los demás partidos también pero yo personalmente he hablado con el alcalde y con el secretario un par o tres de veces para que entonces que también vale no vamos a culpabilizar hombre hay que pedir responsabilidades porque no ha empezado el servicio cuando tenía que empezar que todos todos los pueblos de Aragón que están en la misma situación que Alcañiz han empezado el 1 de septiembre pues esto que nos haga reflexionar a todos un poco con esta falta de diálogo que dicen en este caso los portavoces que falta en el ayuntamiento de Alcañiz Joaquín la segunda de las de las propuestas de su grupo en este caso giraba sobre el aparato de radiología del hospital de Alcañiz nos quedan 8 minutos a ver como podemos concentrar los discursos de los portavoces muy breve bien yo entiendo que está y con el respeto con el respeto a José María Andreu como portavoz del PSOE y desde luego al propio consejero del gobierno de Aragón también yo creo que esta cuestión que había trascendido la prensa y que había sido a mi juicio muy extendida en la opinión de toda la ciudadanía hasta cierto punto había creado ya una alarma social o sea enterarnos que la sanidad pública se están adquiriendo se publicó que de la sanidad privada catalana concretamente de una empresa privada de una empresa privada un aparato de rayos de segunda mano para instalarlo en el hospital de Alcañiz hombre pues lo normal es que los alcañizanos y los bajorragoneses en general nos sintamos mal trazados cuando bueno pues el hospital nuevo evidentemente todos somos conscientes de que va a tardar y que en ese plazo de tardanza en tener el nuevo hospital pues hay tiempo suficiente para amortizar un aparato nuevo nos sentimos soliviantados nos sentimos maltratados y de alguna manera esta esta propuesta era poner de manifiesto que bueno pues que nos considerábamos ciudadanos de segunda y que nos parecía fatal que desde el gobierno que nos representa en Zaragoza que se nos tratara de esa manera porque el derecho a la sanidad que es un derecho constitucionalmente reconocido lo tienen los bajorragoneses igual que los de Zaragoza Cuesca y de Noel por tanto esto en Alcañiz no tocaba bueno vamos a ver si se subsana y se coloca un aparato nuevo aunque todos somos conscientes de que es difícil pero bueno parece ser que hubo un compromiso del consejero en acudir a Alcañiz y a ver lo que nos cuenta en este caso también esta propuesta hubo en este caso parece que si hubo diálogo fue apoyada por todos los grupos y nos quedan ahora mismo cinco minutos voy a pasar ahora después les vuelvo a dar la palabra a los portavoces a ver que nos dicen pero quiero también que el portavoz del partido aragonés me cuente esta convocatoria que también se hizo esta reclamación de convocatoria que se hizo al equipo de gobierno para que celebre antes de final de año el debate sobre el estado de la ciudad si bueno muy breve porque es una una moción muy sencilla el partido aragonés cree conveniente así lo ha creído en todas las demás legislaturas y todos los años ha sido el que y así lo llevamos en nuestro programa electoral que bueno que he llegado a este punto más o menos por estas fechas conviene hacer un parón conviene recapacitar y dar un vistazo a lo que se ha hecho y también poner planteamientos para lo que se ha de hacer a partir de ahora creemos que es interesante pues tanto que el equipo de gobierno explique su posición sobre todas las cosas que ha cometido y bueno que los demás grupos también opinemos sobre lo que se ha llevado a cabo Nacho sobre estos dos temas cuál es la postura en este caso del equipo de gobierno tanto por una parte del aparato de radiología que también se ha reclamado en numerosas ocasiones por parte de tu grupo como por la iniciativa del partido aragones la iniciativa del partido aragones simplemente que estamos por supuesto de acuerdo se aprobó ayer por unanimidad y el debate sobre el estado de la ciudad tendrá lugar igual que en otros en otros años con respecto a a los rayos X no voy a ser tan extenso como ayer sino igual mis compañeros los volvería a cabrear no pero bueno un poco en la línea que de lo que decía el portavoz del grupo Ciudadanos no vemos normal o no nos parece bien que algo que seguramente se vería como como muy poco probable en Zaragoza que se les que les sustituyeran una máquina de rayos X por una de o sea una de segunda mano creemos que en Alcañiz a pesar de que de que somos menor de que estamos alejados de la gran urbe central pues también merecemos unos servicios de de primera ¿no? aunque no seamos el CERVET el clínico o en fin somos también Ciudadanos de Aragón y también queremos los mejores equipos para para nuestros hospitales y en ese sentido pues ya me planteamos una moción hace hace un par de meses creo que fue y en fin y en esa línea también votamos a favor ayer el partido aragonés incluyó una una enmienda y también muy brevemente pues yo al hilo de los rayos X que de lo que debería ser un aparato nuevo nos lo han dejado en un en un low cost ¿verdad? pues el hospital también podemos decir que de de aquel proyecto que estaba a punto de iniciarse también hemos pasado ya salió hace tiempo ¿no? a la palestra que se hicieron retoques en el proyecto también hemos pasado a un hospital low cost todo eso gracias al consejero Celaya que por lo menos espero que que a diferencia de la anterior consejera que tuvo poco tino con las fechas dijo hasta tres o cuatro fechas yo recuerdo de hablar de este tema a principios de la legislatura pasada y buscar información y no daba una espero que por lo menos tenga tino y tengamos un nuevo hospital aunque sea cambiado ¿no? modificado de lo que iba a ser y que por supuesto si existe incumplimiento con esas fechas que con el mismo impetu que salían antes las plataformas o la plataforma por la sanidad pública salgan igual con ese lazo negro bien más grande todavía porque habrá habido dos incumplimientos de la de G.A. el anterior que iba a hacer y el de ahora me parece que José María Andrés el portavoz socialista sí lo que pasa que no me va a dar tiempo a todo lo que tengo que decir pero bueno algo menos de tres minutos primero decir que bueno también tiene que hablar María primero que un hospital low cost no va a existir en el cañer va a ser un hospital de primera y lo sabe además muy bien lo que pasa que bueno nos hace que meterme el dedo en el ojo lleva varios días así con el tema del hospital pero bueno lo acepto y al final el tiempo nos dará la razón a todo el mundo lo que sí que hemos pasado ha sido de pagar por un hospital casi 500 millones de euros a pagar no llega a 90 esa es la diferencia pero bueno hablando del aparato de radiología decir varias cosas primero que ha habido aquí un error yo me imagino que a veces las fotografías son peligrosas y se leen cosas que no son así este aparato de radiología ha venido de la casa Philips de Holanda exactamente después de haber pasado una revisión y con dos años de garantía de la casa Philips y es idéntico es más nuevo que el que estaba que está en estos momentos en funcionamiento ya están en funcionamiento las dos salas de radiología de rutinas que se dice y está en funcionamiento por supuesto que nosotros también queremos y ojalá tengan aquí un aparato nuevo que deseamos lo mejor para toda la población de Alcañiz pero aparte de todas estas cosas decir también que esto ha pasado por la junta de personal y por el consejo de salud del sector donde en el consejo de salud del sector están desde las asociaciones de consumidores pueblos alcaldes de pueblos sindicatos y representantes del equipo médico y gente del hospital y de la sanidad y nadie ha protestado de este tema sí que es cierto que el servicio de radiología encabezado por el jefe de radiología no le gustaba a mí tampoco me gusta que nos pongan aparatos viejos o de segunda mano pero bueno es un aparato nuevo en perfecto estado y nos han asegurado que tiene dos años de garantía y que va a cumplir con su función dicho esto el problema principal es los radiólogos falta de radiólogos bueno desde ganar como nunca me dejan tiempo voy a ser así rápida queremos la mejor asistencia posible pero también queremos responsabilidad y una gestión de los recursos económicos transparente y con eficacia y eduardo muy rápido que tú también quieres sí simplemente el partido aragón es lo que ha buscado con la propuesta de ciudadanos es hacer lo mismo que ha hecho con la educación de adultos buscar una enmienda y reunirnos para que todos intentemos sacarlo por unanimidad intentar que es la enmienda que hemos traído nosotros traerá el señor Celaya para que dé las explicaciones pertinentes y ahí que nos intente explicar por qué es más conveniente traer un aparato de segunda mano de rayos X a no un aparato nuevo pues con este mensaje nos quedamos llegamos así a las 8 de la tarde muy buenas tardes hasta mañana